Miguel, perdoname, por fin Eh, ¿has votado? ¿Pim para matar a...? Venga, tío, no me seas Eh... SG, un bote, ¿no? Venga, Miguel, que tú has ganado una partida porque yo me quedé bugueado Venga ya, que te deis las cositas Anda, no te dijo Es salir... Es ilegal salir del spawn Miguel, tú has salido del spawn Miguel, háblame, tío Que me dejes traigos de mierda Miguel, perdoname Miguel, háblame, tío Que me dejes traigos de mierda Que me dejes traigos de mierda Esta vez voy a ser un compañero leal Leal, Miguel, leal Oye, tío, que sigue grabando, por favor Ah, lo estás grabando, ¿no? Sí, tío, no te tiráis el gusto, por favor Bueno, va a ser un compañero leal, eh Atento Sí, sí, que voy a ser un compañero leal, chaval Leal Tú sabes lo que es, entrar dentro de tu vocabulario Y te juro que si quedamos los dos, yo me dejo ganar, te lo juro Llego mismo el violador, dice por ahí Uf, qué susto, ¿no? ¿Tienes palos? Eh, ni idea, no Mierda, yo había visto por aquí, tío Palos, tío, palos Dios, se lo llevan todos, qué gitanos, tío Palos, palos No hay palos, no hay palos, palos No hay ni palos, tío Te has llevado todos, tío Yo, bueno, joder, es que creo que no podré ir a ningún lado sin tener que hacer parkour, tío Eh, no Ah, sí, 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 sí ¿Me sigue? Estoy intentando matar a alguien, pero está huyendo Pum, el tío de allí que está aquí delante de mí está mucho trabajo Muerto ¿Tú? No, no, el tío Que tiene una gota de oro, ¿eh? Ahí me sigue uno chetado, Dani ¿Dónde estás? ¿En qué parte? Mucho vale, ese tío está mucho chetado, ¿eh? Llegó mismo el violador, dice por ahí Vamos a jugarlo, vamos a jugarlo Vamos a hacerle el bucage Mira cómo oye, mira cómo oye Me toco una piedra Por el puente, por el puente Se va a caer, se va a caer Ojalá se caiga Se ha caído Se ha caído Se ha caído Eso es lo que hay que decir No se puede ¡Qué cabrón, macho! Dajna Sile Quiero que sepas Que aunque pienses que soy un traidor Que te ataca por la espalda Cuando tienes un día donde Cosa Que no es verdad Quiero que sepas Que todas las noches Antes de dormir Velo por ti Velo Para que ganes Una partida todos los días Eres El mejor compañero Una gran persona Miguel, háblate, tío Gracias, Darkling Te voy a dejar de comer Por ser mi cojera Pues Miguel, tío Era tu partida, macho Es que ha sido por el bug, tío Puto tío Es que ese tío no tendría que estar, tío Es que esos bugs Es que jode cuando pasa, tío Hombre, cuando te pasa a ti Hombre No, pero Tío, es que cabrón Se podía estar quieto, tío Ya que ha muerto Eso le he dicho Y dice aprovecha el bug ¿En serio ha dicho eso? Sí Qué grande, tío Como me viene alguien por la falda Es que lo presiento, tío No ha venido alguien por la falda, tío Oh, 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 oh Una falda de iron, tío Joder, Miguel Yo quiero Me gustaría que estuvieses aquí, tío Te hubiese dado una manzana de oro, tío Estás muy callado, Miguel Vamos por aquí Joder, ¿dónde coño estará el tío Que falta? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Coge Macho Joder, tío Puto mimo En serio A ver, se me avanza Miguel, ¿estás por ahí o se te ha caído, macho? Sí, sí, sí Estoy aquí, estoy aquí No Estoy mirando vídeos, tío A ver, ¿cuáles puedo borrar? Eh, tío ¿Puedes mirar un momento quienes faltan? ¿En cuáles estábamos? Mmm Ni idea El que dais Tú y dos más Metallica 12 Y Diego Palito Usa una brújula, tío Son team seguro, tío No, el Metallica S creo que va sola No sé yo, eh Pues tengo bastantes partidas Yo tengo para subir y para Eh, yo también, yo también Uno Un plan Yo tengo vídeos Por unos cuantos días Uff, chaval Es que no creo que Yo no sirvo para eso, tío Para subir para YouTube, tío Ahora, ¿por qué no? Pues, eso de No creo que Yo no sería capaz de subir vídeos Como sube esta gente Y en plan así ¿Quién? 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 Ah, bueno, tío Sin interrayes Eh, yo subo cada X tiempo, tío Bueno, intento subir El Mass Effect Pero como estoy liado Liado con Una historia de clones Pues ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Nada, nada, nada No puedo grabar No puedo grabar No puedo grabar mucho, tío A ver, pero Quiero subir una serie De un juego, tío Quiero subir una serie, tío El de AirPay, tío Hostia, tío El de AirPay Siempre se me olvida, ¿sabes? Es que son demasiadas cosas, tío Estar de AirPay Comprar el Minecraft Comprar el GTA Me he presentado un concurso Que dan 3.000 euros ¿3.000 euros? De que era ganar ¿Eh? Oh, yo tengo ganas de ir al Goofy, tío Es que Dentro de dos meses Tengo que correr Dos kilómetros En ocho minutos, tío Chaval En ocho minutos Dos kilómetros, ¿no? Dos kilómetros en ocho minutos, sí Pues En la maratón Que me dio el domingo Siempre se presentó un tío En las maratones de aquí Sí Siempre se presentó un tío Que corre ¿Mucho? Sí, sí Pero que es atleta, vaya Que se presentaba Que para él Las maratones Estas son de entrenamiento ¿Sabes? Como salía a correr Ah, hombre Hizo los 10 kilómetros En unos 20 minutos O 26 minutos, tío Joder, ¿en serio? Sí Chaval, pero es que Es una barbaridad Eso Yo ayer Intenté hacer eso Pero es que Va, conseguí Llegar a dos kilómetros En diez minutos Llegué Ya está Lo máximo que pude Pero es que luego Cuando vino Carlos Empecé a correr con él Pero yo es que Yo ya estaba agotado, tío Porque también Hago mi rutina Es que yo hago dos rutinas Mi rutina Y la de Charlie O sea, la de Carlos Tomás Mi compañero del Go-Fi Y claro, termino reventado ¿Carlo, no? Sí, sí, Carlos Tomás Pues termino reventado, ha hecho Tranquila, ¿verdad? Sí, sí, sí Es que estoy nervioso Porque es que Tío, que hay tres todavía, colega Mira, ya ganíelo, tío Estoy nervioso Es que no sé Dónde coño está Pues escríbelo Digo Y venid todos al centro Pedazos, maricones Es que no estoy en el centro Pero podéis irlo Y irme para el centro Es que creo que está Arriba Es que pone la brújula Pero no sé Cómo coño se sube ahí Sigue la brújula, tío Sí, siguiendo la brújula Cuando te marcas La flechita roja Tienes que ir al lado Contrario O donde te marque La flechita roja O donde te marque La flechita roja, tío Es que a mí me marca La fortaleza esa Y la fortaleza esa En primer lugar No sé ni cómo se sube Pues es decir Salida de maricona Yo qué sé Algo, tío Ves allá No hay al centro, tío Quiero jugar Quiero jugar Pues yo me he echado Una ahí, pero tío Uff, chaval Bueno, y pues eso Que hago las dos rutinas Carlos La de Carlos Y la mía Termino agotado, tío Porque encima la mía Aparte de correr Tiene para hacer Muchas pesas, tío De todo tipo Y las sentadillas Son lo que más me joden, tío Bueno, en verdad Son los tríceps Los tríceps La sentadilla se hace en un día Cuando nada más tienes que hacer piernas No, pero es que yo tengo la sesión 1 y la sesión 2 La sesión 1, creo Es la de la sentadilla Me ponían rutina Y cada día de la semana tenía que Ah, pues mira ya El Diego Palito ha muerto, tú Laís no ¿Está ahí? Sí, 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 sí Pero Quedáis tú y el otro que te he dicho antes Porque no sé dónde está Yo estoy en medio, tío Ah, está ahí, está ahí Está ahí, está ahí Por rápido y entra a la mía Joder Yo me he metido al lado Me he metido al lado No tengo arco, tío Se va, se va No viene aquí No se atreve ¿Vas a tener equipado? No, vamos igualado Pero yo es que tengo manzanas de oro Está esperando Vamos, creo que está esperando A que yo A que se me pase el efecto Yo qué sé Pues nada, está dentro Tiene arco, tiene arco Me cago en la puta Pues va por el Dani Va por el No, no, porque es de este de parkour, tío Y paso Es donde te has caído tú Ahí está, tío Tío, no entiende eso De base a punto de intencionalmente, tío Yo tampoco No, es que no sé ni cómo se da la punta No, tío Se va a tener esta puerta con la enderpeg Ha muerto, se ha caído Qué inútil He ganado Se va a tener esta puerta con la enderpeg Y se ha caído Sí, tío He ganado He ganado, tío He ganado, tío He ganado los pantalones Bueno, cochón Sí, con esto La última partida De todo De todo De todo Espero que os haya gustado Le deis a like Suscribáis Y en el canal De Gameplay Y en el canal de Gameplay Niggas también Y... Ah, bueno Y que veáis sus vídeos Porque tú subirás tu parte, ¿no? ¿Qué me voy a verte? Sí, sí, sí Tu partida La partida en la que te he traicionado Yo sin que... Ya, yo para que la gente se vea A los guarros y mierda ¿Qué? Tenía que haber grabado Yo también se partía A mi cámara Porque es que ha sido buenísima, tío Es que te he visto arriba He subido arriba Y tú te has caído Y... Que no me interesa Si no me has traicionado, tío Chaval Bueno, venga, chicos Un abrazo De machote a todos Y hasta la próxima